El presidente municipal de Valle Nacional, Fernando Vicente Cruz, dijo que hasta el momento han contabilizado una deuda elevada que les dejó el expresidente Ciro Alejandro Viñán. Sí, hay muchos recursos en el caso específico del parque vehicular, que no fue encontrado nada y estamos terminando todavía de cuantificar. Desgraciadamente no nos dejaron ningún documento y por eso no hemos terminado de cuantificar, pero vamos avanzando. Bueno, aquí todo lo productivo, esto que ya la auditoría ya tomó cartas en el asunto y ya vino personal de ellos a verificar y empezar a proceder contra ellos. Pues asciende arriba de los 30 millones de pesos, entre maquinaria que pertenece al módulo de maquinaria que teníamos, más o menos asciende arriba de los 30 millones de pesos. En entrevista, el Edil destacó que en estos días lograron que la Auditoría Superior del Estado, la ASE, se encargue de hacer una revisión a las obras que quedaron inconclusas. Ya hemos logrado que la Auditoría Superior del Estado ya tome cartas en el asunto. El día de ayer llegó personal de la Auditoría que va a empezar a auditar las obras que están pendientes. Ahorita tenemos tres obras que va a auditar entre el día de hoy y mañana, que es el agua potable, la cabecera municipal, la unidad deportiva y una electrificación en un pueblo que se llama San Felipe. La suma da arriba de los 14 millones de pesos de esas tres obras. Además destacó que se le está solicitando al expresidente municipal, que acuda a la Secretaría General de Gobierno, aclarar la situación de las obras que no están concluidas. El día de mañana se estará, están citando al expresidente municipal, a la delegación de gobierno también para que continúe las aclaraciones de las obras que quedaron pendientes y en las cuales hay problemas en las comunidades. Otro de los pasivos que heredó fue una deuda que tienen con la Comisión Federal de Electricidad. El CFE rebasa los 6 millones de pesos. El día de mañana también estaré en la ciudad de Tucepec, donde tengo una reunión con el superendente de la zona de Papaloapan para definir cómo vamos a quedar con esa deuda. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.